El siguiente programa es apto para toda la familia, puede contener escenas de sexo y violencia moderadas, se recomienda la compañía de un adulto responsable, cuenta con subtítulos de apoyo, sistema closed caption. Noticias Uno El ejército respondió sobre la suerte que tendrá el soldado que le dio vivas al paro en video, abogados de consultorios jurídicos universitarios denuncian capturas aleatorias de venezolanos en la calle por su nacionalidad, y en ¿Qué tal esto? El DANE desapareció de las cifras oficiales a 1.5 millones de afrocolombianos. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, agotada la boletería mañana en el Metropolitano, ojo, no se aceptan hinchas de la América, la gente de Junior quiere celebrar una victoria que les permita soñar con ese tri de la mano de Comezaña. En medio de una crisis arbitral innegable, mañana se estrena el VAR en el Juego Junior América, ojalá el remedio no sea peor que la enfermedad, lo vamos a analizar. El Valle, con más de 160 medallas de oro, es el gran campeón de los Juegos Nacionales, más de 20 por encima de Antioquia y más de 60 por encima de Bogotá, la gran derrotada en estas justas. Y esto trae a Cristian Hortado en Tomahú. Mientras los artistas que alzaron su voz en medio del paro nacional y salieron a las calles a marchar darán concierto, Cristian Meyer, protagonista de la serie El General Naranjo, confiesa el temor que en su juventud sintió en las calles de Perú por las atrocidades de Sendero Luminoso. Y hoy la imagen del día es la de quienes apoyan nuestro especial de los 28 años de Noticias Uno. Y el primero de todos son ustedes, los 14 mil backers que forman parte de la red independiente. Y también el grupo Sura, Claro Comunicaciones, la Procuraduría General de la Nación, el Fondo Nacional del Ahorro, la Gobernación del Valle del Cauca, Superastro Millonario, Pagatodo, Wingo, Cafam, Hacienda Santa Bárbara y Time Force. A todos ustedes, gracias por elegir la independencia. Desde el sistema informativo del Canal Uno, este es Noticias Uno, emisión central con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a esta, nuestra última emisión en el Canal Uno. Lo que hace tres meses parecía el final de una historia periodística, hoy es el comienzo de un nuevo proyecto informativo ciudadano y sólido, gracias a ustedes, los miembros de la red independiente. Que garantizan a partir de mañana la nueva historia de Noticias Uno en Cable Noticias, en nuestro renovado portal digital, noticiasuno.com y en todas las redes sociales. Queremos llegar en esta emisión de la mano de todos ustedes a la meta de los 14 mil miembros de la red independiente. Allí está nuestra vaquita. Hoy somos 13 mil 727 vaquers por la prensa libre y el derecho que ustedes tienen a la verdad. Aquí están las mejores noticias del fin de semana y como siempre, iniciamos. El capitán que disparó contra el joven Dilan Cruz en el centro de Bogotá fue retirado de sus funciones a la espera del resultado de la investigación. En ella se debe determinar si él cumplió o no con los protocolos que Naciones Unidas fija para el empleo de lo que llaman armas menos letales, definidas como de uso en caso extremo de riesgo para la policía o la población. Estas fueron las armas y la munición que produjeron la muerte de Dilan, un arma de combate clasificada por Naciones Unidas como menos letal. Que se trata de armas convencionales. La guía de la ONU especifica que la escopeta se utiliza a distancia para detener a individuos violentos. El mismo manual que el gobierno argumenta haber cumplido sostiene que... Se dispara a la parte baja del abdomen o a las piernas de un individuo violento solo para enfrentar una amenaza inminente de herir, ya sea a un oficial de la policía o a un transeúnte. El punto 7.53 del manual de la ONU advierte que las municiones de armas menos letales, si no se usan de acuerdo con el mismo, pueden matar. Apuntadas a la cara o la cabeza pueden resultar en una fractura de cráneo y daño cerebral, daño ocular, incluyendo la ceguera e incluso la muerte. Esta semana quedó desvirtuada la versión de que se trataba de una munición hechiza o recalzada, y probado que esta fue idéntica a las que han ocasionado lesiones oculares a manifestantes de Chile y Hong Kong. Se trata de una munición cinética regular, específicamente de una BIMBAC, según su nombre de fábrica, en español una bolsa de frícoles. Este saco textil, al ser tan resistente y al generar el impacto cinético, él no permite que las esferas salgan de su componente. La Guía de Naciones Unidas, así como los manuales antidisturbios de varios países, recomienda que quien cargue el arma sea un oficial con mando en el grupo. Y que cuando tenga que utilizarla para frenar un ataque, dispare a las piernas, que es donde mejor han resistido los oficiales de policía y civiles, que a seis metros de distancia probaron la eficacia de las municiones de impacto cinético en sus piernas y nalgas. Hizo uso de las armas autorizadas convencionalmente por las normas internacionales y las nacionales y los protocolos institucionales. Al oficial que hizo el disparo contra Dilan Cruz, lo investigan al tiempo la justicia penal militar y la fiscalía, hasta que alguno de ellos resuelva declarar su jurisdicción exclusiva. Y en resumen, el arma, si se usa en los términos del manual, es menos letal que un arma de fuego, no causa lesiones personales y estaba en manos de un oficial con mando. Se trata entonces de saber si se cumplió el protocolo en el caso de Dilan, si el oficial apuntó con intención menos letal y si era posible en ese momento juzgar que Dilan constituía un peligro. Vamos a analizar los videos. El país conoció el disparo que recibió Dilan en tiempo real durante esta transmisión de Noticias Uno a las 3.48 de la tarde. Hay una persona herida, vamos a tratar de ver. Pero junto a nuestros periodistas Víctor Ballestas y Luis López, había más cámaras y las redes se llenaron de videos. Unos ciberactivistas se dedicaron a registrar y preservar empíricamente las evidencias, como el metaforista Sebastián Sáenz. En Twitter, Tomás Moro organizó algunos videos que tenían que ver con el disparo a Dilan. Más que en su interpretación, nos basamos en su recopilación. ¡Espéren, esperen, esperen! Esta toma desde el costado sur de la carrera 19 muestra el avance del ESMAD y el momento del disparo. Esa otra, al lado del equipo de Noticias Uno, también grabó el sonido del disparo y a Dilan caído. ¡Cuidado, le pegaron, le pegaron, le pegaron! Y esa otra, desde el sur de la carrera cuarta. Pero Moro no incluyó este video, en el que otros hacen énfasis, incluyendo a defensores del partido de gobierno y de la policía. Muestra a Dilan recogiendo un proyectil de gas que el ESMAD había disparado contra ellos y sus compañeros. Y arrojándolo lejos del grupo, que venía oyendo de otro grupo del ESMAD por la carrera cuarta. A donde Dilan arroja el gas, está claro, no había policías manifestantes ni transeúntes. Y la noche del pasado viernes, que los bogotanos recortarán como la del día del pánico colectivo por el falso rumor que corrió en redes sociales sobre vándalos que asaltarían casas y apartamentos. En ese momento, un estudiante fue herido a bala por un vecino atemorizado. Patricia Uribe. Mabel, según la familia, el estudiante sufrió una perforación en la arteria femoral, pero fue atendido oportunamente en el hospital del barrio El Tunal. Oscar Huertas es un estudiante de la Universidad Nacional que resultó herido de gravedad cuando el pánico cundió en toda Bogotá en la noche del viernes 22 de noviembre, después del toque de queda. No queremos más espadrón de la muerte, que desde el año de su creación tiene varias muertes encima. Tampoco los civiles armados. Como se difundió ampliamente en los videos por redes, los ciudadanos se armaron con palos, bastoles y bates, e incluso algunos con armas de fuego para defenderse de los supuestos ladrones y asaltantes. ¡Se están metiendo! El día del toque de queda se creyeron con el derecho de salir a disparar a cualquiera que estuviera por ahí. El joven Oscar Huertas, de apenas 23 años, fue herido con alma de fuego cuando regresaba de la marcha junto con otros amigos del barrio El Tunal. Los vecinos se encontraban un poco alebrestados, tal vez por el pánico. Ellos empezaban a amenazarnos, que éramos unos ladrones, unos vándalos. Que fue un residente del conjunto, nos disparó desde una distancia bastante corta. Cuando Oscar se cayó, la verdad yo corrí a pedir ayuda, eso fue lo único que yo hice. Yo no tengo ahí que seguían gritando los vecinos ni nada, pero yo sí seguía escuchando los disparos. Los familiares y amigos de Oscar lo trasladaron al hospital El Tunal y hasta la fecha de hoy la fiscalía no les ha tomado la declaración, ni les han entregado su historia clínica, a pesar de que en derecho son datos propios e íntimos del paciente. Casi ocho días, perdón, y ni siquiera se haya acercado a la fiscalía a pronunciarse al respecto, ni la policía, ni se haya tomado una investigación formal. Los abogados del estudiante iniciarán acciones legales. Que se vuelvan clanes de autodefensas, por ejemplo, a nivel micro, obviamente, que conjuntos de vecinos asustados tomen las armas y de pronto lesionen a sus propios ciudadanos. El 22 de noviembre, Bogotá se salvó de una especie de guerra civil entre vecinos. El ESMAD en Barranquilla detuvo a cinco fotógrafos del periódico Heraldo, les quitó sus cámaras y los retuvo dentro de una tanqueta y explicó que su objetivo no era censurar a la prensa, sino a las redes sociales. Víctor Ballestas. Mabel, el comandante de la policía de Barranquilla dijo que capturaron a los periodistas porque los confundieron con estudiantes que estarían tomando fotografías en la calle. Como si se tratara de delincuentes, a pesar de estar plenamente identificados, agentes del ESMAD de la policía detuvieron el pasado viernes a cinco reporteros gráficos que registraban con sus cámaras una protesta contra el gobierno por parte de estudiantes del SENA y universidades públicas y privadas en la calle Murillo con Circunvalar en Barranquilla. Dos de las afectadas son periodistas del Heraldo. Fueron retenidas de manera ilegal dentro de un camión por más de 40 minutos y trasladadas a una estación de policía. Cuando vamos a tomar las imágenes, ya ponen los escudos, échense para allá. Durante el operativo ellos todo el tiempo supieron que éramos periodistas y de hecho el motivo por el que nos montaron en el camión es porque estábamos ejerciendo la labor periodística, porque estábamos grabando, estábamos tomando fotos. Las reporteras, según relatan, habían sido identificadas desde un dron de la policía y contactadas minutos antes de los hechos. Por eso no entienden cuál fue la confusión. El diario respaldó a sus periodistas. Haber impedido que cumplieran con sus labores de alguna manera una interrupción al ejercicio del periodismo que estaban realizando nuestras dos periodistas. El comandante de la policía de Barranquilla reconoció, al parecer de manera inocente, que sus agentes violaron el código de policía que permite a cualquier ciudadano registrar este tipo de procedimientos en vía pública. Se pensó que se trataban de estudiantes que estaban haciendo uso de estos elementos para difundirlo por redes. Rechazamos estas agresiones y hacemos un llamado a la policía para que cumpla su rol de garantizar el trabajo periodístico. Por el momento, los afectados no tomarán acciones legales contra los uniformados involucrados. Y la estrategia del presidente Duque sobre abrir un diálogo nacional para paliar los efectos de la movilización ciudadana no convence a todo el mundo. Eduardo López-Júquer. Mabel, el presidente del Senado hizo sus propias reuniones con varios de los líderes del paro, quienes se declararon inconformes con la forma como el gobierno asumió esos acercamientos. Después de la reunión de los voceros de los partidos políticos con el Comité Nacional de Paro, convocada por el presidente del Senado, el liberal Lidio García, los líderes estudiantiles sostuvieron que para conversar con el gobierno del presidente Duque se necesitan unos mínimos. Estamos pidiendo que se desmilitarice las ciudades, que se desmilitarice las universidades, que sobre todo se respete el derecho a la protesta. Los estudiantes señalaron que hay un punto que no puede excluirse de la agenda de diálogo y la negociación. La discusión del tema del desmonte del ESMAD tiene que estar ahí. De la misma manera consideran que la voz de los manifestantes reclama el cumplimiento del acuerdo de paz, por lo que se haría innecesaria la existencia del ESMAD. Un escuadrón de la muerte en un gobierno para la paz no puede existir. Los líderes de los reclamos estudiantiles le hicieron una solicitud directa al presidente Duque. Empieza a escuchar a las mayorías que en este momento no son silenciosas, son mayorías que se están expresando en las calles. Los estudiantes destacaron el papel mediador de la presidencia del Senado frente al gobierno. El soldado que llamó la atención del país al solidarizarse con el uniforme y desde su guarnición con el paro será investigado. Aquí está el reporte. Tengo necesidad de taparme la cara. El soldado Mendieta Herrera Juan Sebastián Vázquez. Este fue el soldado de 18 años de edad que grabó un video desde un batallón de la 13ª Brigada del Ejército apoyando el paro nacional que comenzó el 21 de noviembre. Yo lo hago con dolor, lo hago con rabia, lo hago con desilusión al ver cómo este país cada vez se está hundiendo más por ese hijo de puta oligarquía. El uniformado, quien inicialmente tenía su cara cubierta, dijo que no le importaba si una corte marcial lo juzgaba por estar a favor del paro nacional. Que siga el hijo de puta paro, que sigan las manifestaciones. En un comunicado del Ejército aclaró que el joven pasó por múltiples chequeos médicos y tras determinar que estaba bien de salud, dispuso a un equipo interdisciplinario para que les contara sus inquietudes acerca del paro. Esta reunión se llevó a cabo en presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, una profesional en psicología, el capellán de la unidad y la abuela materna del soldado. A veces se me enferman soldados, me enfermo yo, se enferma gente de afuera, ¿a dónde los van a llevar si no nos dan salud? Díganle hijo de puta paro. El Ejército, después de insistir que el soldado goza de buena salud, dijo que el contenido del video fue una apreciación personal y no tiene nada que ver con la institución. Y luego de que el gobierno anunciara una invasión de presuntos vándalos, algunos venezolanos fueron capturados y expulsados del país sin fórmula de juicio. Guillermo Gómez. Mabel, hasta el momento se han contado 59 deportados, la mayoría de ellos no fueron capturados por participar en la protesta, sino por el simple hecho de ser venezolanos y estar en la calle. Cuando los corruptos se roban la plata de la salud, atentan contra nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer? Usar el ver de la Procuraduría. Con la Procuraduría, todos tenemos que ver. De los 59 venezolanos sobre los que hay información que fueron deportados señalados de ser responsables de desmanes en las manifestaciones, solo uno logró tener asesoría legal. Incluso un funcionario de la policía planteó que nosotros, que ellos no iban a plantearle a los ciudadanos venezolanos que tenían acceso a abogados que estábamos esperando afuera para darles asesoría. Los abogados que de manera independiente buscaron ofrecer soluciones a los venezolanos, encontraron que a los detenidos les exigieron renunciar a defenderse. Hemos conocido una práctica en la que esas personas renuncian a los términos sin acceso a abogados o personas que les puedan decir si eso que están haciendo está bien. Un investigador de la Universidad del Rosario ha encontrado que el solo hecho de ser venezolano fue suficiente para ser detenido. Yo sé de algunos casos de músicos venezolanos que fueron detenidos simplemente por estar tocando música en la vía pública. Los profesores creen que venezolanos deportados fueron los chivos expiatorios de las tensiones sociales que vive el país. Acusar a los venezolanos es una fórmula rápida de resolver el problema. Eso sí parece indicar que estaban tratando de construir un discurso en el que se culpa al otro, se culpa a la persona ajena a nuestra comunidad y eso exacerba por supuesto sentimientos de xenofobia. Las autoridades represivas habrían recurrido a la tesis de que los deportados eran un peligro para la seguridad nacional sin que esto fuera evidenciado. Los recobros de la salud, es decir, esos gastos que no están incluidos en el plano obligatorio de salud, en teoría se pagan según las auditorías de un contratista, pero este no ha cumplido con su papel, así que en la práctica se hace por promedios. Nos explica Juliana Ramírez. Mávil, la administradora de los recursos de salud, Adres, asegura que está asumiendo, ella misma, el trabajo de su contratista. La entidad gubernamental, la administradora de los recursos de salud, les ha pagado a las EPS 2,9 billones de pesos en lo que va corrido de este año sin tener auditoría que controle la veracidad de las cuentas. ¿Esto podría definirse como un detrimento patrimonial lo que se le está pagando a las EPS? No, eso es muy delicado de decir. Cerca de 40 EPS le cobran a la Nación medicamentos y servicios no cubiertos por el plano obligatorio de salud. Para que se giren esos recursos se deben verificar las cuentas a través de una auditoría, pero el contratista Unión Temporal Auditores de Salud no lo hace desde abril y la mayoría de las auditorías que alcanzó a hacer las hizo mal según el interventor. Los documentos sin auditar montaban una suma aproximada a los 8 billones de pesos y muy probablemente para el final del año. De continuar la situación existente podrían ascender a una suma aproximada a los 15 billones de pesos. 15 billones. Pese a que la Unión Temporal de Salud tiene cuatro multas y un incumplimiento contractual en curso, no ha sido posible terminar dicho contrato. Y ante el rezago de las auditorías a las EPS, se les viene pagando a través de la modalidad de giro previo. Nosotros utilizamos un promedio histórico de glosa de 12 meses, ese promedio viene disminuyendo, de esa manera la ADRES está tranquila de que lo que está pagando es lo adecuado. Sin embargo, el interventor tiene otra posición. La ADRES ha venido efectuando anticipos a las entidades recobrantes conforme al histórico de glosas de cada EPS, el cual a la fecha de este informe adolece de absolescencia. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud, ADRES, aseguró que está asumiendo las auditorías que debería estar haciendo el contratista Unión Temporal Salud y que el 80% del rezago se completará en diciembre. Y llegan las cifras. Colombia es el sexto país con más bosques en el mundo. Lo que indican los indicadores. Traspasar fronteras con tu negocio vale la pena. Por eso te acompañamos a lograrlo con la Guía de Comercio Internacional de Bancolombia. Conócela en www.grupobancolombia.com slash comercio internacional. Según las cifras del Banco Mundial, Suriname es el país con mayor cobertura de bosques en el mundo y le siguen Gabón, Finlandia, Malasia, Brasil y Colombia. Esto indica que aquí se puede respirar, pero gracias a la naturaleza y no a la industria. Esto es lo que indican los indicadores. Y les tenemos buenas nuevas. La encuestadora Cifras y Conceptos acaba de publicar su estudio anual panel de opinión 2019 en donde se miden las preferencias de los líderes del país en materia informativa, política y social. Y allí Noticias Uno resultó ser uno de los medios predilectos para informarse. En Sura sabemos que tu negocio es más de lo que se ve. Contamos con el Seguro de Protección Digital para ayudarte a proteger toda tu información. Así cuidas tu negocio y su crecimiento. Aseguramos más de lo que se ve. Noticias Uno se consolidó como el medio predilecto de los líderes de opinión a nivel nacional para informarse de las noticias relevantes del país por televisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Con dos emisiones a la semana, Noticias Uno compite con el medio televisivo más visto que tiene 21 emisiones semanales. Y teniendo menos emisiones que los otros, pues obviamente eso tiene un mérito muy importante. Noticias Uno, 18%. En materia de información, para líderes de opinión, Noticias Uno está por encima de grandes medios de televisión y prestigiosos medios regionales. Subiendo y se sigue consolidando como el segundo medio televisivo más referido por los líderes para mantenerse informado. En otras materias, en el panel de opinión se encontró que Daniel Coronel sigue siendo el columnista más leído e influyente de Colombia. Le siguen María Jimena Duzán y Daniel Sanpero Espina. Matador es el caricaturista predilecto y le siguen Vlado y Osuna. El senador más destacado sigue siendo por octavo año Jorge Enrique Robledo y la mejor representante del año fue Juanita Huebertus. Y hacemos un recorrido en el mundo. La protesta feminista masiva en Chile contra el machismo y contra la falta de sanciones a los acosadores sexuales se multiplicó mundialmente por el estribillo que ellas cantaban y que se convirtió en un símbolo de protesta. Mirando hacia el frente en filas y con voz firme, más de dos mil feministas chilenas corearon frente al Palacio Presidencial de la Moneda un mensaje contra la violencia de género y el machismo en medio de la convulsión social que sacudía al país desde hace 43 días. Nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio. El himno titulado El violador eres tú Prendió el entusiasmo en ciudades del mundo como París Ciudad de México Londres y Estambul Y también en Bogotá Y Medellín De regreso al país, el Tribunal de Cundinamarca ordenó librar oficios pidiendo explicaciones a los delegados del Ministerio de Comercio y de la Comisión Nacional de Precios de los Medicamentos que no asistieron a una audiencia para frenar los sobreprecios de los laboratorios. Enrique Tapes Mabel, la Procuraduría que citó quería saber por qué hay medicamentos que se venden al sistema de salud hasta por 11 mil 600 por ciento de su valor real, pero ellos ni fueron ni explicaron. En Colombia se comercializan 76 mil medicamentos y sólo mil 922 están sometidos a control de precios. Sin embargo, los distribuidores cobran lo que quieren, según la Procuraduría General. El Ministerio Público encontró en este caso la delegada, es que ese precio pues tampoco se respeta en su totalidad. Encontramos medicamentos que son facturados a cualquier precio, aunque tenga un tope máximo de facturación. De acuerdo al Ministerio Público, sólo en el primer trimestre de este año se pudo evidenciar el sobrecosto en mil 922 medicamentos, pese a tener control de precios. Con porcentajes superaban el 11 mil 600 por ciento del precio definido por el gobierno nacional. Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto sanciones por sobrecostos en la facturación de medicamentos, las sanciones no han sido ejemplares, pese a las herramientas que permiten hacerlo. A pesar de el número importante de facturación con sobrecosto, las decisiones que ha tomado la Superintendencia en materia sancionatoria han sido menores y también han sido de alguna manera insignificantes. La Procuraduría instauró una acción popular para buscar el control de precios a todos los medicamentos, pero a la audiencia de pacto de cumplimiento no asistieron el Ministerio de Comercio ni la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. La inasistencia a esta audiencia por parte de los funcionarios competentes hará que incurran en causa de mala conducta sancionable con destitución del cargo. De manera que vamos a proceder, señora Secretaría del Despacho, a elaborar los oficios pertinentes. El togado le pidió a la Procuraduría General elaborar un informe pericial sobre la comercialización y precio de facturación de todos los medicamentos en el país para analizarlo en una próxima audiencia. Los invito a una pausa al regreso a nuestro ¿Qué tal esto? del etnocidio estadístico y también los deportes con Germán Arán. La Procuraduría General Terminales de venta en toda Colombia. Juega y gana con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Siempre más es esa energía que nos mueve a los colombianos. Es tener el pueblo más maravilloso del mundo, aunque no aparezca en ningún mapa. ¿Verdad, don Gabriel? Siempre más es amor y respeto, porque siempre más es más siempre. Las estaciones de servicio Primax están en el país de la gente que da siempre más para darte más. Primax. Siempre más. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país. En claro, canal HD 1465 y 465. DirecTV 147. ETV 254. HVTV 59. Movistar 416. Tigo UNE 190. Gracias por elegir la independencia. Una vez más, el periodismo independiente es galardonado. El Testamento de Pizano. Iván Serrano. Cecilia Orozco. Noticias 1. Juan Oscar Rasquilla. Juliana Ramírez. Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Quien recibe el reclamo justo enfrente de las instalaciones del DANE es Ricardo Valencia, subdirector de la entidad. Los afrocolombianos protestaron frente al DANE porque en el censo de 2018 fueron registrados 2 millones 900. 2 millones 900 mil afros, es decir, 1 millón 400 mil menos que los registrados en el censo de 2005. Si estamos mal contados es un mal diagnóstico y si el diagnóstico es malo, el remedio es peor. No me sigan dividiendo. No me sigan dividiendo. No me sigan dividiendo. Para negarme oportunidades. Para negarme oportunidades. Ricardo Valencia, subdirector del DANE, atendió a los manifestantes y admitió que efectivamente hubo un error en el censo del año pasado. Reconocemos los problemas del censo en la aplicación de esta pregunta, que son problemas operativos, que son problemas de omisión, que son problemas también sociológicos. Valencia le explicó en Noticias 1 que el problema radicó en una pregunta del censo, en la que el encuestado debía responder si se autorreconocía como miembro de un grupo étnico. Tenemos indicios de que algunos encuestadores no realizaron la pregunta, que algunos de ellos, además de no realizarla, supusieron la respuesta y eso es una falla grave. Por eso, desde las comunidades afro se está pidiendo que el censo se repita. ¿Cuál es el problema de repetir un censo? Miremoslo como país. Pero repetir el censo sería inviable y así Valencia se lo manifestó a los líderes afro por los altos costos que esto implica. Pero la omisión censal no la estamos metiendo debajo del tapete, estamos diciendo, omitimos contar a cuatro millones de colombianos, los incluimos en la población ajustada que le entregamos al país. Pero el subdirector del DANI dijo que tenían una solución, no tener en cuenta los resultados del censo en lo que a población afrocolombiana se refiere, sino a los de la más reciente encuesta de calidad de vida, en la que fueron registrados cuatro millones seiscientos setenta y un mil afrocolombianos. A Valencia le dijo noticias uno que aprendieron del error y que este no volverá a repetirse, tal y como pasó en el censo de 2018, que le costó a los colombianos 350 mil millones de pesos. Y llega en este momento el señor de los deportes, mire nuestra vaquita, ahí va, ahí va, ahí va. Eso sí es saber contar, mire, se cuenta con precisión, con exactitud, se dan los cuentas, se sabe quién es quién. Trece mil setecientos setenta y dos, llegaremos a catorce mil en este momento. Estoy nerviosa por tres razones, déjeme confesarle, lo primero, porque usted quiere llegar a quince mil con esta vaquita este fin de semana, lo segundo, porque hoy es nuestra despedida de Canal Uno. Y lo tercero, por su mechita, ¿no? Un poquito no más. Un poquito no más. Todas las anteriores. No va a haber hinchas mañana en el Metropolitano de la América. Está bien. Está bien. Que disfruten los del junio. Bueno, está bien. Siga, señor. Muy amable, no defraudar a los hinchas de Junior que mañana colmarán el Estadio Metropolitano es la principal tarea de la ciudad.